En esta ocasión, amigos, os presento una fuente de alto voltaje. Como veis, lleva una batería de 12 voltios, un transformador 5,5 de secundario y de primario 125, un transistor TID 122 y una resistencia de 10K. Eso es todo lo que empleamos para fabricar alto voltaje. Vamos a verlo. Lo tengo previsto para poder manejar un poco la cámara y demás. He encendido con este pequeño interruptor de pie, que nos viene a esta borna y es con la cual podremos conectar y desconectar. No tengo tantas manos. Nos ayudamos con un alicate y vamos a ver cómo no funciona. A ver, un momento. Y miramos. Aquí podemos ver la chispa que nos saca. A ver, que se nos mueve demasiado. Bueno, como siempre, todo el montaje lo vais a tener en el blog, paso a paso. Espero os haya gustado. Hasta la próxima, amigos.